Un gran susto se llevó a una joven conductora luego de que chocara y volcara su camioneta en pleno periférico. Según las primeras investigaciones, una jovencita de nombre Melisa Hernández Morales, de 21 años, conducía sobre periférico Luis Echeverría Álvarez a exceso de velocidad, y al llegar a la parte alta del puente de Pérez Treviño, perdió el control de su camioneta, lo que ocasionó que chocara contra el muro divisorio y volcara. Al lugar acudieron paramédicos de bomberos quienes atendieron a la conductora, la cual afortunadamente resultó ilesa. Debido al percance, se originó un gran caos vial, por lo que elementos de tránsito arribaron al lugar para poder agilizar el tráfico y tomaron conocimiento de los hechos, quienes ordenaron el traslado del vehículo al corralón para turnar el caso al Ministerio Público, quien se encargará de deslindar responsabilidades por los daños ocasionados a municipio. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.